Postales de Hielo Postales de Hielo es un proyecto que integra arte y ciencia que es apoyado por la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián y que tiene por objetivo sensibilizar a la población mundial en torno a la problemática del calentamiento global. Con el apoyo de la universidad hemos accedido a zonas de altísima dificultad de acceso de la Patagonia Austral con el propósito de realizar registros fotográficos de zonas que fueron registradas hace más de un siglo por exploradores como el alemán Junter Puschow o el italiano Alberto Agostini. La muestra está actualmente en exhibición en la sede de los leones de la universidad y próximamente comenzará a itinerar a lo largo de todo el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.